El director de sistemas de residuos sólidos en Cancún, este organismo dedicado a la recolección de basura y disposición final, Wilber Esquivel, manifestó que ha habido buena respuesta de los contribuyentes para el cobro de la basura en su nueva modalidad, por kilogramo, además de un subsidio en caso de la basura reciclada. Negó que se vaya a cobrar el servicio a la ciudadanía y por el contrario las empresas son las que pagarán. Yo lo veo muy positivo, ha habido una respuesta importante, ya son muchos los contribuyentes que tienen negocios que se han acercado a determinar la cantidad de residuos que generan. Estás hablando de más de 2.500 o 3.000, calculo hoy, calculo. Estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde el lunes, donde asesoramos a cada tipo de negocio, a cada persona por su tipo de negocio, a determinar la cantidad de basura que genera para que puedan hacer sus declaraciones. Yo creo que es un ejercicio muy importante. Ahora los dueños de los negocios podrán ahorrar, ya que se contempla de que se cobre por kilogramo. La mayoría vienen sin tener una idea clara de la basura que están generando, que eso también es importante decirlo. El primer paso para ir consolidando todas las estrategias de Ciresol es que la gente tome conciencia de qué basura está entregando al sistema de recolección, qué basura puede reciclar, qué basura puede, qué cantidades de basura, cuántas bolsas produce y de ahí partir para que empiece a vincularse más la ciudadanía con su generación de residuos. Ahora bien, los negocios podrán entrar a un programa de subsidio, el cual pretende reducir el costo hasta un 75% en caso de que el comercio o negocio entregue al camión recolector basura que puede ser reciclada. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.